Bien, a esta hora de la mañana se ha encontrado a la Policía Nacional este vehículo calcinado. Este vehículo de color blanco que están viendo en estos momentos en imágenes de placa de 7K535 que ha sido encontrado aquí en el Fundo San Martín del Distrito de Quilmaná que habría sido robado por parte de una banda de delincuentes que habían comenzado a estacionar al dueño de este vehículo que corresponde a la señora Elizabeth Navarro Villavicencio. Pueden observar cómo lo han dejado. Estas delincuentes han estado pidiendo una suma fuerte cantidad de dinero. Han estado pidiendo 12.000 nuevos soles. Pero la dueña no aceptó esta extorsión. Lo cual los delincuentes optaron por quemar este vehículo, esta minivan. Como pueden observar la parte interior, está completamente calcinada la parte y ha sido pues abandonado aquí en el Fundo San Martín, aquí en el Distrito de Quilmaná. Bien, nos encontramos con la propietaria del vehículo que ha sido encontrado en estos momentos aquí en el Distrito de Quilmaná. Señora, disculpe, ¿nos puede usted contar cómo viene siendo usted extorsionada por estos delincuentes? Ellos me llaman a cada momento, a cada instante, quería 12.000. De 12.000 yo le dije que no tengo plata porque esa combi es del banco, no es mía. Yo estoy con deuda del banco. Y me dije que yo no contaba con ese dinero. Me dijo 10.000, tampoco cuento. Le dije, ya te lo voy a dejar a 5 porque yo le dije que yo era una persona, yo soy cristiana. Y me dije así, ya, porque yo también conozco las palabras y te lo voy a dejar así. Ya le dije, pero yo no tengo dinero, ahorita voy a buscarle. Le dije, para darle, ya, me llamaba constantemente. Yo no conseguí esa cantidad. Ahora, ¿a usted le llaman por teléfono? Sí, constantemente me llaman por teléfono, mi celular. Constantemente te llaman. En el primer momento que le estaban pidiendo los 12.000 soles, usted no accedió y es por eso que su vehículo ha sido calcinado. Sí, porque no le di por lo que me piden, no le di. Y todavía me amenazó y me dijo que si no me das, lo voy a sacar a la memoria, lo voy a quemar tu vehículo. Y me dijo, y lo ha hecho, pues. Y ahora recibió otra llamada usted en la cual me dicen que le quieren entregar una combi. Sí, sí. Y me están llamando ahorita, le están llamando y me están diciendo que esa no es tu combi. Que tú y yo tu combi la tengo allá, dame la plata que yo te voy a devolver tu combi. Pero mentira, yo digo, a ver, es mi combi, yo la conozco. Claro, porque la placa está ahí y la placa yo la conozco. ¿Qué es lo que pide usted, señora? Que sea justicia. Pero yo le digo que a veces no hay que confiar mucho en la justicia, hay que confiar en Dios. Dios es el que va a poner su mano sobre ellos. Eso sí lo digo. ¿Usted sospecha de alguien, señora? Bueno, el chofer me contó que había una chica que siempre ella subía en esa combi cuando él venía. Y dice que ese día la chica se pasó. O sea, se iba a bajar en Asia y se pasó. Y cuando se pasó, cuando ella bajó, subieron los cuatro. Y él dijo, baja, 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 baja. Me he pasado. Y ella baja y sube en los cuatro. Yo pienso que esa chica es vestida. No sé quién es esa persona. Dice que es un estudiante, que no sé qué. Se han dicho. O tiene la forma de vestirse como un estudiante para engañar también. Puede ser una que esté ahí tirando dedos, mejor dicho, así. O avisarnos, ¿no? ¿En qué sector fue prácticamente robado? Acá en... casi llegando a Cañete. Llegando ya, llegando a Cañete. Hay una papa ahí donde... No conozco yo realmente Cañete bien, pero no soy de Cañete tampoco. No conozco. Pero llegando a Cañete, un poquito, no sé. Cinco minutos para llegar a Cañete. ¿El chofer cómo cuenta que ha sido... ¿Pusieron arroba? ¿Con arroba de fuego? Sí, cuatro, dos muchachos. Dos jóvenes más muchachitos y dos más o menos de edad. Y le pusieron armas. Los cuatro estaban armados.